... ... ... ... ... ... Hey, muy buenas noches mi gente, yo soy el Mr. Cochero Santiago Y en el día de hoy nos encontramos en la Casa de los Abuelos Estamos celebrando el Día de las Madres El cumpleaños del Cochero Mayor Polón y el cumpleaños de Héctor ya tu sabes estamos por aquí si se la voy a tirar Daniel como está el discocho hermano como la está pasando muy bueno, muy bueno la está pasando bien estamos con doña Tina Tina un saludito allá a la gente tuya en Santiago como te sientes mamá que es lo que estamos celebrando el día de hoy como está ese discocho está sabroso quien lo hizo mi hija estamos aquí compartiendo con el colchero mayor Polón como se siente estoy comiendo está todo bien es el colchero mayor Napoleón Núñez cariñosamente Polón santiaguero de corazón 51 años trabajando los coches de Santiago estamos con Yaniri ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? saludito a la gente tuya saludos a todos los muñequeros desde Nueva York ¿qué es lo que estamos haciendo el día de hoy aquí? estamos celebrando Mother Day un party encendido estamos con el cumpleañero Héctor Núñez mi hermano me dicen que estuviste cumpliendo años hace dos días sí claro oye te vi figureando la página colchero santiago.com dime ¿cómo te sientes? bien alegre y feliz oye pero mucha gente siguió esa foto y esas cosas me dijeron que tu cumplías 45 ¿qué es de cierto esto? no son 51 pero bien conservado saludito tuyo a la gente de Santiago un saludo a toda mi gente de Santiago allá en la muñeca ¿y fuera de Santiago? ¿eh? ¿eh? todo el cibajo entero el cibajo entero especialmente la liga niña tapia ay coño estamos con niña tapia háblame de ti qué es lo que está pasando con los proyectos el teque teque sabemos que que eres una de las fiel seguidoras de la carrera de tu gente háblame de Víctor Alfonso tu hijo ah estamos ahí trabajando ¿qué es lo que viene nuevo? el Lambón el Lambón Carlito Huey con con Crazy Design activo en Nueva York ¿eh? y ya tu sabes que es lo que es ay 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 Víctor Gorra activo la mamá de Víctor Gorra compartiendo con nosotros el 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 regalado activo activo los muñequeros activo todo el tiempo hermano ahí está Manny Manuel del pueblo nuevo Santiago un saludo a tu gente del pueblo nuevo ¿cuántos años que no vas a pueblo nuevo? un año un año un año ¿cómo? oye pero tú tuviste por allá pronto hace hace un par de días que tú hiciste allá dime muchas cosas como viste eso por allá como la pasaron en santiago de maravilla donde fueron allá esto es hermoso por allá estamos aquí con esta niña tenemos que estar un poco tranquila qué es lo que pasa el gran admirante dime muchacha saludos a la gente tuya en colombia de qué parte de colombia que fue la comida típica de ella es tan coche gallina en leña tú sabes la cumbia a ganar vallenato cual es tu canción favorita ah qué bueno bueno ya tú sabes tú vas a salir la página cocheo santiago puntocom no se lo pierden cocheo de santiago puntocom la página cultural informativa y musical de santiago de los caballeros danielito nos fuimos tranquilo a ti todo el tiempo agárrala ahí mi gente viste el cocheo de santiago no te pongas bruto para no te lo llevas ya tú sabes a fuego a fuego a fuego a fuego a fuego a fuego Gracias.